¿Te puedo acuchillar? No, bro. Está droneando, tío. ¡Ja! Lo hago yo, Zenry, si tienes. Y sabía que ibas a entrar por aquí, porque si droneas esto... What the fuck? Se ha matado a un Fisher Calvo. ¿Qué pasa? 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 Creo que se mete en patio. ¡Rapel! Juega Monty otra vez. ¿Tú te vas después de esta cuba? No, yo no. ¿Mañana curras? ¡No! Voy a morir. Entra, entra, soy yo, soy yo. Ya que eres tú, digo, ya está. Déjalo que entre. Estoy chalao, tío. No me voy a aumentar, no me va a pasar nada. Es una osa, ¿no? No, pues me piro. Me piro, tío. Ahí. ¡Firu, firu! ¡Firu! Eh, rompió el escudo de la bitch, cuidado. Yo tengo el vertical, eh, por si... Por si mi gente de TikTok quiere dejar de piquear. ¡Ay, le pima! Hay dos en... ¡Ay, le pima! Tengo vertical, tengo vertical. Tengo vertical de ventana. No se os preocupéis, chicos. De verdad, no os preocupéis, chicos. Estamos todos fuera de punto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Ven que bitch está clean! 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 ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Salta ventana! ¡Uno ha caído! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué vocablo! Oye, eso ¿dónde lo has aprendido? ¿Ahora? Si fue Cuba. ¿Dónde está? Ah, lo de vocablo. Ah, es que soy rapero. Es que soy rapero. Digo vocablo. Lo digo con la boca cuando hablo. Mi madre, eso era music. Hermano, ahora es que suba gay y te lo quito por la ventana. Solo por decirme que lo quieres tú. Mátame. Yo ya estoy muerto, ya. Tenga, Isa, la vista, Isa. Mira ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Dónde vas? ¡Ey! 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 Soy súper fan de este respawn. Eso que casi nunca sale, pero está en safety. Su madre ha dicho que ahora va. Me dieron. Miguel, detrás. Ventana. No te muevas, no te muevas. Aquí, holdeando. Cuadre a más y eso. Oye, es joven a la osa, eh. Hay tres en sitio... Ahí va. El cero. En geisha. En geisha, el cero. Bueno, por la parte de atrás. Igual va dragón. ¿Tienes la cámara de Bokong? Sí. Tengo cadera de main yo. Está... No sé muy bien dónde está. Yo creo que está aquí. Está en karaoke, creo. En los huequitos. Me ha roto la cámara. Hostia. ¿Dónde estaba, tío? Ah, me he roto invertido, morido. Dragón, a lo mejor. Ya está a tu izquierda, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí. Tú también lo sientes. Me ha puesto una cámara de cero. ¿Estás mirando cámara, eh? Sí, la cámara de cero. La tienes enfrente. Tocado, Miguel. ¿Te lo comes, te lo comes? Ay, verdad. Tienes la cámara en el pasillo, Miguel. Justo enfrente. A tu izquierda. Detrás tuyo. Izquierda, izquierda. Se van a comer a Fenrir FAQ. Preguntas y respuestas, eh. Vale, vale, vale. Ha bricheado, ¿no? Vale. Ya. Ventana, Fenrir FAQ. Preguntas y respuestas. Bridge y ventana. Tiene una manía con poner ese punto C4, ¿no? A la derecha. Está a la derecha del bridge. Androneando. Sí. Hay uno a la derecha del bridge. Tienes el C4, va a tirarlo desde abajo. Tienes el C4 ahí también. Andamina sacado de pie. Tiene una manía que me dicen pero C4... Y me dicen. Maretín. Ventana. Tengo C4. 15 segundos. Britón. A la derecha. No. Joder, casi lo puedo que capturo, tío. Casi capturas a un... Joder, que angulo. Esos son raros de capturar, eh. Es legendario como poco, eh. Dile que se bota unos temas, fugas y tal. Eh. Ahí. ¿Dónde? No, en la ventana. Me ha matado a través de la mujer. Me han cegado. Mira, mira la cámara de Valky. Voy. Va a entrar por la brecha de Geisha. Ah, hay uno. Sí, hay uno dentro aquí. ¿Tiene uno? Uno injure en Geisha y otro... Uno a tu derecha, injure creo. Ah, es que estoy rodeadísimo, tío. Ese es el de la pistola, bro. Lleva toda la ronda pistola, mano. C4 al techo, David. C4 al techo y te haces una triple. Sí, sí, sí. ¿Qué hace, David? 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 Yo estar muerto, no sé. ¿Tú qué haces, Sorak? Van jugando. Ah, sí, ahora sí. Hay uno en cristales. Lesión por aquí, pero no va a pipa. Es la runy, la runy va a pipa, todo el rato. De gilipolles. Vale. Se va para Dragón, Orixx, eh. Se va para Dragón. Está en la puerta de Dragón. Miguel, espera, que estás solo. Ya, ya. Hombre, estoy disparando a darle agujero, loco. Muerto, Orixx. Lesión en... Lesión en... Lesión por aquí, esperad, en gong. Lesión se ha metido para punto, eh. Me han hecho un pene aquí, eh. Tenés que ir. Me están disparando detrás del pene, tío. No, es que tenés cuidado, por mí. No, es que tenés cuidado, por mí. Además, os puede dejar embarazados. Eso no ha movido, eh. Tienen varios penes, eh. Que no se escupan. Lesión no es un poco algo. No se escupan con un escudo. Dos... Eh, por la dronea matáis a uno, eh. Voy. Puta madre. Me he hecho. Sí, ¿no? Tío, hay un montón de pene. Tenemos a miguel y miguelón comentando de meditación. Lesión está aquí a la derecha. Es que hay muchísimas pene, estoy muy distraído. Pepe, pepe. Aguanta, bot. Uno geisha, uno pasillo. Plante. Uno en la conexión. Pasillo. Yo planto, soy un héroe, tío. Me pusea. Vaya hostia, te pusea, miguel. Me pusea. Soy buenísimo, tío. Me pazo desde abajo, eh. Padreando. Si quieres... No tengo, no tengo pepo, no tengo pepo. Tengo al Guamai aquí en pasillo largo. Se va. Laruni pegó a mí. Laruni sigue a pistolita, tío. Qué cojones. Uf. Uf. Pegó a mí, eh. Pegó a ti. Sí, te mato, yo creo. No. ¿Dónde está? Toma. Toma. No ve a nadie, ¿no? Toma. Tío, porque esa es la que imbécil yo, tío. La verdad, en serio. Soy gilipollas. Está la cosa un poco compleja, eh. Me ha saltado, no sé. No. No lo pillo. Se ha escapado, se ha escapado. Ah, solo también yo soy imbécil, te diré. eh. David, dale la vuelta a... Ah, vale. Eso te voy a decir. No, te dejo hacer. Uf. Pudad, do memo. Si me dejáis algún drone atrás, tengo drones por ahí sin uso. ¿Dónde está, loco? ¿Se movió? ¿Dónde está? En patio, la cosa detrás de... Muerto, Lesio. Se me escapó. Os va a dar un, eh, por tanto. Las partidas con Vegetta. Sería bien guapo, eh. Hermano. Hermano. ¿En el tejadito? Muerta, Aruni. Va a pipa y no juega nada mal, eh, cabrón. A la izquierda, Fenrir, está abierto. Parece yo, jugando desafíos. ¡Ay, qué pena! Uno en Geysa. Dios, tengo aquí uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, me he pillado! ¡Ah! 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 A los tíos pruebas en la pifada. ¡Arriba, Fenrir! La gacha está rota. Cuidado, Farn atrás, eh. Con otra norma activa. Pena, no hay nadie, ¿vale? Hostia, es que... Si no, no hay nadie, me meto. Oye, yo puedo saltar la ventana y cubrir esa ventana. Cepo, cepo. Padreador, cepo. Ahí lo roto, no lo roto. Garzón en patio. Ponle un dragón. Denle, 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 loco. No hay nadie, tío. Me voy a meter. Pranto. Igual me mato desde patio, eh. Ahí uno pega las escaleras. No, no, no. ¿Qué cojones, tío? Cuando se muere. Está detrás de la mesa de holograma. Coño, me curro de dos lados, tío. Detrás de la barra. ¿Bueno? Detrás de la barra y hay que tener el escudo, bro. Tienes que entrar, Firo. Un poquito más cerca. ¿Izquierda? Vale. No. No, no, tío. Joder, no me lo creo mucho. Me usó el puto escudo la nota, tío. ¿Dónde estabas, cabrón? No, IQ. Un poquito más rápido nos pasemos. Uno a la ventana, no cuando me posicione. Me tengo que abrir la culatazo con el monte, igual me he dado. Voy. Paro, cardíaco. Joder. Vete para allá, Fenrir. Fenrir, Fenrir, vete con ellos para allá. Apagueis eso, bro. Vale, vale. Dale ahí cuando queráis. Yo lo voy a poner. Esto es bueno, amigo. De hecho, también se ha jugado a la pipa. Hostia, hostia. ¿Qué me acabo en mi puta madre? Digo, qué... Pensé que era un holograma. Digo, ¿qué haces ahí en mitad de la nada? Hombre, estaba el tío en la ventana junto para brincarte, loco. Es una engancha, eh. La tío ha quedado pipa. Venga, nice try, bro. ¿Tienes una granadita, Diana? Puedes matar al de Isa, fácil. Sí. De atrás de la caja. Rebota al techo y fuera. Esta es buena, eh. Se rompió el drone. Capcan está en pin 2, en... Pasarela. Creo que la tiré como el culo, la... Cuidado que está abierto, eh. Cuidado tambor, sí, que está el turno abierto. Pasarela. Si entráis por abajo, lo matáis. ¿Dónde? Pues yo creo que se va a quedar ahí. Está para saltar en la rotación, pero no hay nadie. Se puede entrar a B. Nadie en B, nadie en B. Fenrir, Fenrir, tira, Fenrir, 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 Fenrir. Mira rotación, mira rotación, Fenrir. Mira rotación, mira rotación. Un rotación, Fenrir. Te avisa al Rapper, el Rapper. Porque van a plantar en B. Olvídate de plantar. Le voy a poner nervioso, sé cuánto empezáis a plantar. No, bro. ¿Dónde? La madre. Plantar, plantar. ¿De dónde? ¿Desde el ISA? No, desde el otro. ¿No puedes plantarlo en algún lado? ¿En el refuerzo, bro? ¿En el refuerzo, cuba? Oh. Plantar en el refuerzo, plantar en el refuerzo, bro. El Kavkan sigue en GONG. Se va a rotar a la puerta. No, sigue en GONG. ¿Le va a tener el refuerzo, cuba? Ah, vale. Con tu pollo. No ha dicho nada. GONG. Pin 2. Lo viene en rojo, yo creo. No, sigue en Pin 2. Ay, Kavkan. Es que está bien. Puedes romper el escudo. Puedes romper el escudo. Romper el escudo. Está achantado, eh. Todo el rato he detectado al pobre. Se abre a GONG. Ya no le veo. Va pa' la rocola, roto, eh. Va pa' ya pa' el culo. Increíble. Increíble. Puerta. Ni mira la vía. Ni mira la vía. Miro pa' la derecha y veo al Eastiro en el suelo. El mapa nuevo, si vas pa' abajo y subes corriendo, se puede bitear también. Y petrona eso bien. Hacen rappel en zonas del mapa que desconozco. Balconada. Sí. Hay un back. Hay alguien más. Hay otra persona. Se escuchan por detrás, eh. Creo que van a hacer la misma que nosotros. Lo di por detrás. Sabe que ahora mismo el chiquito te revienta. Malconte afuera de B. No piques. Fenrir pregunta y respuesta. Dale. Ha baiteao. No pasa nada. 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 El fushe en... En... Aquí en la ventana de karaoke. Eh... Mira, escúchame. Que entre tú y yo... Escucha, mete el cabeza al peso. Entre tú y yo y la gente del chat. Vale. Qué desastre. Entre tú y yo y la gente del chat, hermano. Nadie más. Se tiene que entender lo que acaba de pasar. Que yo soy un mero espectador y que pasaba por ahí. No te digo tampoco yo. Veis está conmigo, eh. ¿A la izquierda o qué? Oh, no. Sí, a la izquierda. ¿Por qué ha capturado o no? Pues sí. 1-4 remaining. Oh. En patio. Bueno, bueno. Dios teo, déjame. Yo la que me pego, hermano. Ahí va. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Puede ir de flipados. Solo pasa por ir de flipados. Tengo la cámara de... Dios. C4 aquí. Si te bajas para abajo. Easy, Fenrir. No lo tengo, no lo tengo. No lo te perdí, sí. Tambor, tambor, tambor. Vale. Muerto. ¿Estás unido de sincronizado? No debería. A la playa que me voy, chavales. Con el palo del helado en la boca. Un saludo. Bebeas. ��